Mi nombre es Rodo Barrera, periodista deportivo de la revista. Es un gusto estar con todos ustedes y poder tener el privilegio de conducir esta gran noche de distinciones. Voy a presentar acá al director de la revista, Germán Perri. Buenas noches, Rodo. A todos los presentes, gracias por estar. Bienvenidos a Palmira. A los que no son jarilleros y que han venido de otro departamento y de otras provincias también. Tenemos gente de Rivadavia, de Curín, de San Martín, gente de San Juan también que nos está acompañando. Y a todos los queridos amigos que han venido desde lejos para recibir distinciones. Lo decía Rodo, es una noche muy especial. Lo planeamos prácticamente hace dos semanas este evento. Parecía que no llegábamos estos días de lluvia. Dijimos, bueno, lo suspendemos, no lo hacemos. Pero la fuerza de la gente, el cariño de las familias de cada uno de nosotros pudo más para realizar este evento. Quiero agradecer en primer término a Pablo Di Paola, propietario del Crucero Tenis Club, que nos ha cedido este lugar. Y vamos a estar en otro salón, pero el calor es imposible y queríamos tenerlos bien atendidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada una de las reinas, a Cristian también que nos acompaña, querido jarillero y amigo. A la gente de cultura, a las familias, a las distintas partes de la política de la Municipalidad de San Martín. Muchas gracias por estar también y para nosotros es un honor. Colegas también que han venido, que nos acompañan. Hemos estado saliendo para distintos medios en los últimos días. Y para arrancar, Rodo, si te parece, quiero que me des la posibilidad de empezar a premiar al equipo periodístico Revista UP, para que conozcan a estos genios que hacen desde hace cuatro años Revista UP. Muchos de ellos se han sumado en el último año y medio a este emprendimiento tan importante que es hacer una revista online. Y gráfica también. Ahora hemos parado un poquito con la parte gráfica, pero seguimos online. Como lo venimos diciendo, tenemos arriba de 680.000 visitas en el año, 100.000 visitas por mes. Este año vamos a doblegar, o este mes de diciembre vamos a doblegar lo que hicimos en noviembre en cuanto a cantidad de visitas. Y para nosotros realmente es muy importante que la gente nos siga visitando cada día en Revista UP en las dos páginas. Tanto la página oficial de Facebook como el contacto personal. Vamos a arrancar premiando entonces a nuestros queridos colegas de la revista. Y voy a invitar en primer término a Daniel Arias, jefe de gabinete. Dani, si te podés arrimar hasta aquí, hasta el sonido, para empezar a premiar a este equipo periodístico de Revista UP. Y vamos a llamar en primer término a quien hace algunos meses cubre al Atlético Club San Martín. Gran periodista deportiva, si las hay, Cime Torres. Cime, bienvenida a la fiesta de Revista UP, periodista y cura del Atlético Club San Martín para Revista UP. Le va a hacer entrega el premio al señor Daniel Arias, jefe de gabinete de la Municipalidad de San Martín. Van a pasar para las distintas fotos y para la filmación también que vamos a tener esta noche del área de cultura de Palmira, también que nos están acompañando. Venga, Cime, venga, venga. Vamos a hacer hablar algunas palabras. Periodista del Atlético San Martín. Arias, ojo que sabe mucho la historia de San Martín. O sea, ahora voy a escuchar. Bueno, a ver. Vamos a presentar a Cime. Un fuerte aplauso para ella, eh. Viva el periodismo deportivo en mujeres también. Y ojo, ojo a los jugadores, que los estoy viendo por ahí atrás. Ojo con las chicas. Con las nenas de la revista, no. Cime, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, muy linda la fiesta. Es muy linda la entrada de los premios. Sinceramente, estoy contenta. Pensé que iba a venir menos gente, pues costó, pero acá estamos. Una linda organización. Y bueno, muchas gracias. Gracias por haberme incorporado. Me siento muy cómoda y, bueno, sigo al Club de Mis Amores. Es así. Es así. Cime es una gran periodista deportiva, estudiante de periodismo deportivo. Gracias. Gracias por venir. Segundo premio de la noche. Y voy a aprovechar para entregarlo yo en nombre al señor Federico Marengo, Maradona. Dicen que es el hijo no reconocido del Diego. Otro más, nada, mentira. Periodista de espectáculos y de vendimia. Rodo, te voy a dar el micrófono. Seguimos con los premios. Vamos a convocar a esta periodista deportiva también de Revista UP. Cubre a su querido lobo del parque, General San Martín. A Gimnasia de Grima para nuestra revista. También cubre a Leonardo Murialdo y a Maipú. Belén Risi. Te vamos a pedir que te arrimes hasta aquí. Va a hacer entrega el señor José Ocampo, fotógrafo de la revista, entonces, para hacerle entrega de esta distinción a Belén. Fuerte de aplauso para él. Va a hablar, va a hablar Belén. Bueno, buenas noches. Sí, así es. Cubro a Gimnasia de Grima. Que más allá de ser el club que amo, que soy hincha. Y te agradezco por esa oportunidad de poder cubrirlo e ir a la cancha. También a Leonardo Murialdo y a Maipú. Es una oportunidad para las mujeres que también queremos seguir esta carrera. Y bueno, y a seguir adelante. Algún día llegaré a Boca. Pasó hermosos momentos en la Fiesta Nacional de la Vendimia. El Día de Reyes, el Día del Niño, y muchísimos momentos más. Simpática y con mucha belleza, de gran labor solidaria, hoy queremos distinguirla. Distinción especial para Miquela Orsinja, reina departamental de la Vendimia de Rivadavia 2013. Hace en realidad el premio, el director general Jomán Ferri y la concejal Carmela Ferri. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias Ger, siempre todo el año apoyando. Yo primero quiero distinguirlo a él porque es una persona increíble. Él halaga a todo el mundo, así que corresponde halagarlo a él. Es un hombre increíble. Está siempre que uno lo necesita, él está ahí presente dándote el apoyo. Yo, por ejemplo, siempre quiero rendir. Antes de entrar, el Ger mandando un mensajito. Suerte, górdate, va a ir excelente. Y cosas así que tiene de persona increíble. Va mejor, Ger. Y la verdad, se merece lo mejor. Así que yo creo que todos tenemos que dar un menje. ¿Lo es? Bueno, soy rellorona, creo que la mayoría de la gente sabe que soy rellorona. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseo muchas felicidades. Y bueno, a seguirlos apoyando porque la verdad lo hacen de corazón. Y se merecen todo. Así que, gracias. Es un programa que le da lugar a los artistas de ese departamento y alrededores. El operador técnico es Nicolás Molina. Ganaron tres premios en este 2013. En San Martín de los Andes, Mejor Artística, Mejor Producción Integral y Mejor Animación y Conductor Masculina. Además, es ganador del Premio Faro de Oro en Mar del Plata a la Mejor Producción Integral. Su conductor es un queridísimo colega, Eduardo Freire, a quien hoy vamos a distinguir. Para ellos, invitamos a Germán Perry y Jesús Vélez para hacer la entrega de este premio. ¿Y tengo que hablar? No me quedan palabras, en serio. Primero, buenas noches. Felicitar a todos los que van a recibir, como yo, una distinción. Ya tengo gente que anda cerrochando el piso. Flor, felicitaciones. Felicitar a Germán, porque él dice que lo de la revista es a pulmón. Muchos, Jesús puede ser testigo, comenzamos haciendo todo esto a pulmón. Regalando nuestro trabajo hasta conseguir algo. El 17 de noviembre del 2012 nació No Estamos Locos, en FMAMEDEUS, en Rivadavia, con un nombre rarísimo. ¿Cómo ponerle un programa? No Estamos Locos. Fuimos creciendo con el tiempo, nos fuimos instalando con el tiempo. La red social Facebook nos abrió muchísimos caminos, pero la llegada por Internet nos permitió consolidarnos como programa lejos de lo que habitualmente un sábado en la mañana se hace en una radio en Rivadavia. Nos olvidamos de la hora, nos olvidamos de la temperatura, nos olvidamos de la quiniela, nos olvidamos del horóscopo. Simplemente nos dedicamos a sentar delante del micrófono a los protagonistas y a los hacedores en sus distintas disciplinas. Nos pasaron por nuestro programa abogados, médicos, jugadores de fútbol, artistas, reinas. Hicimos especiales para el Día del Periodista, para el Día del Locutor, para el Día del Padre, el Día del Padre Comercial y el Día del Padre Mendocino con padres y sus hijos, y nos escucharon en Neuquén y nos escucharon en Mar del Plata. Y en lo de Neuquén me acuerdo que Jesús Vélez una vez me dijo, cuando gané un premio en el rubro Mejor Relator de Vázquez, ¿por qué no participaba en un premio en Neuquén donde también votaba la gente? Bueno, nos escucharon desde Neuquén y nos pidieron que mandáramos un demo del programa, nos nominaron en seis categorías y ganamos en tres. Y en Mar del Plata también nos escucharon, nos nominaron en cuatro y ganamos una. Pero lo absoluto es con la revista Appalmira, nos nominaron en una y ganamos en una, es el 100%. Apoyen a los hacedores como Germán Perri y toda su gente, no es fácil trabajar a pulmón, así que te dedico simbólicamente al tema de Alejandro Lerner, porque realmente hacer las cosas a pulmón son las que mejor se hacen. Que terminen muy bien este año y que arranquen muchísimo mejor el que viene. Bien arriba, bien up, como palmil. Gracias. 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 Wam. Esta... Para los que no nos conocen, somos dezieradavia trabajamos hace muchos años haciendo eventos solidarios. Este es un grupo de peluqueros en los cuales, a parte, decidimos apoyar a todas las instituciones que más necesitan. Y bueno, con el tiempo fuimos perfeccionados y armamos un grupo, un grupo muy bonito de trabajo, solamente para colaborar con las personas que más lo necesitan para nosotros es un honor recibir un premio porque lo que uno hace lo hace de corazón el aguante que tiene mi familia agradecerle a mi familia, a mi socia a nuestra socia Patricia Peralta a nuestra colaboradora fiel Gabriela Araniz a Horacio por estar siempre ayudarnos para ayudar, que es hermoso, así que muy contento de recibir esta distinción, agradecerle a Palmira por llamarnos y regalarnos este premio muchas gracias